Las redes sociales se convierten en importantes herramientas de comunicación entre las personas que navegan constantemente en ellas y las empresas de servicios públicos domiciliarios. Sense Grupo EPM tiene tres redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Conózcalas y por supuesto, sígalas. Las nuevas tecnologías han acortado distancias, han permitido recibir información al instante en que se producen los hechos y han posibilitado interactuar con otros entornos y personas hasta hace algunos años difíciles de acceder. Sense Grupo EPM desde hace tres años decidió hacer presencia en el mundo virtual a través de tres redes sociales donde interactúa permanentemente con los usuarios vanguardistas que cada día son más. Las redes sociales de Sense han contribuido a acercarnos mucho más a los usuarios del servicio de energía en los diferentes municipios y regiones de Norte de Santander, de Sur de Cesar y Bolívar para informarles sobre desconexiones del servicio, informaciones educativas de manejo y de prevención de riesgo eléctrico y también para conocerlos mucho más. Esto ha permitido que a través de las tres redes sociales que tiene Sense, en Facebook, en Twitter y en YouTube, podamos abrir esa ventana para estar más cerca de los usuarios del servicio de energía. El navegante virtual puede encontrar en el canal de YouTube de Sense más de 600 videos con todas las notas de interés que Buenas Energías emite cada semana, relacionadas con temáticas del servicio de energía, consejos prácticos para ahorrar energía y las principales noticias de la electrificadora. Además nos permite ahorrar energía en caso de necesitarlo. Nuestra presencia en el mundo virtual ha permitido también llegar a ese público vanguardista que usa las redes sociales pero que no se encuentra en el país ni en la región, que están en el extranjero pero que quieren mantenerse conectados con el progreso, con los programas y los proyectos que adelanta Sense en desarrollo de esos territorios competitivos y sostenibles. De esta manera hemos podido tener usuarios que nos ven en países donde nunca nos hubiéramos imaginado que nos siguen como en China, en el Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, donde permanentemente están dando me gusta a videos que subimos en nuestro canal de Buenas Energías en YouTube y allí podemos saber que están contentos de poder ver toda la gestión de Sense y cómo llegamos hasta las regiones más bonitas y geográficamente más distantes de nuestro departamento y del área de cobertura de Sense. En Sense Grupo EPM la cuenta en Twitter, Sense ha podido establecer un contacto en tiempo real con más de 7 mil seguidores quienes conocen las noticias del servicio en 140 caracteres, videos, infografías, fotos y mensajes. Y a la hora de presentar inquietudes técnicas o comerciales, reciben las respuestas de manera oportuna gracias a la interacción de un Community Manager con las áreas de la empresa. En la famosa red social Facebook, Sense también se destaca por contar con una cantidad significativa de seguidores. Allí se pueden apreciar las galerías fotográficas de eventos, recomendaciones de uso legal y eficiente del servicio y el contacto permanente de la empresa con la comunidad en eventos como el Festival de Cometas, Energilandia, Escuela de Líderes, entre otros. Yo los quiero invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Sense Grupo EPM. En Facebook nos buscan con la palabra Sense y le dan me gusta al fan page y en Twitter somos arroba Sense Grupo EPM. Allí podrán recibir todas las informaciones actualizadas de la empresa.